El Plan Nacional de Vacunación avanza en Barranca Bermeja en una nueva fase. Se inicia con la aplicación del biológico a comunidad entre 40 a 49 años de edad que presenten comorbilidades. Así lo dio a conocer el Secretario de Salud, Luis Fernando Castro. Desde la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja informamos a la población con la edad entre 40 a 49 años que presenta comorbilidades y que ya aparece con la prioridad número 3 en mi vacuna para que a partir del día 2 de junio inicie vacunación a través de la modalidad de agendamiento. Es importante que agenden su cita en cualquiera de los puntos de vacunación ya que de 40 a 49 años es con agendamiento pero pacientes con comorbilidades y de 50 a 59 años ya pueden ir a los puntos de vacunación a libre demanda sin necesidad de agendamiento. Son siete de los puntos de vacunación los que están disponibles en Barranca Bermeja en donde se espera a la comunidad que aún no ha sido inmunizada. De igual forma continuamos con el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 en Barranca Bermeja en cualquiera de los siete puntos de vacunación que están autorizados en la ciudad más los puntos especiales como el punto del Centro Comercial San Silvestre y los puntos que han sido concertados con la comunidad para avanzar con la vacunación contra el COVID-19. Recuerden que la vacuna salva vidas y necesitamos urgente vacunar toda la población que en este momento están las etapas 1, 2 y 3 que es la población de mayor riesgo de morir por COVID-19. Desde la Secretaría Distrital de Salud se espera que un mayor número de personas acudan a los puntos de vacunación con el fin de salvar vidas en medio de la pandemia por COVID-19 en Barranca Bermeja.